El dolor lo que ha dado paso un poco es al cabreo, a la indignación y a la inquietud de no saber todavía nada un mes después. Y bueno, pues los amigos y los familiares de Víctor plantearon esta concentración, manifestación, y yo creo que va a haber una afluencia masiva de gente de Calanda, incluso de gente de la zona, y aquí estamos para intentar, lo que pasó no se puede evitar, pero a ver si somos capaces entre todos de conseguir que sea difícil que se vuelva a repetir en un futuro. Sí, sí, esto está bien para que no quede en el olvido y para seguir luchando por lo que ha sido el drama este de Víctor, de Víctor Jesús y de nuestro amigo José Luis. Como no podía ser de otra manera, estamos aquí los amigos de José Luis, por supuesto. Y sobre todo, homenajear, esto es un homenaje hacia ellos, y homenajear, pedir justicia y reivindicar un poco todo lo que se ha hecho durante los días que el señor asesino ha estado suelto por los montes de nuestras localidades. Desde el día 14 de diciembre, desgraciadamente, sentimientos de pena, dolor y rabia invaden nuestro cuerpo y el sentir general de nuestras gentes. Los trágicos asesinatos de mi hermano Víctor, Víctor Jesús y José Luis, acontecidos hace ya casi un mes en la localidad vecina de Andorra, destrozaban el tranquilo día a día de nuestros pueblos. La circunstancia tan repentina impidió que pudiésemos recibir las condolencias de los que nos acompañasteis en esos días. Por ello, antes de nada, nos gustaría dar las gracias a todo el pueblo de Calanda. Muchas gracias a todos, con mayúsculas, a los que de una manera u otra nos habéis acompañado en estos momentos de dolor.